bueno de regreso aquí en radio plantón con medios de intercambio después de rino gaitano otro súper cantante italiano que mataron por las canciones por el texto de sus canciones así que invito a todo hagan arte hagan artes comunicativa para mandar mensaje mensaje que sean direccionado hacia una alternativa al sistema monetario internacional esto tiene que ser el camino que juntos necesitamos tomar y lo más pronto posible un sistema de crédito alternativo al sistema monetario internacional un sistema de crédito gratuito o casi o sea donde el préstamo no tenga intereses o el interés sea bajo o sencillo pero absolutamente no compuesto el cáncer de todo como dije entonces si estamos aquí cerrando tres años de medios de intercambio este programa aquí en oaxaca en radio plantón que agradezco y recuerdo también que el primero de mayo radio plantón necesita apoyo así que nos espera aquí en armenta y lópez de lunes primero de mayo a partir de las 8 hasta las 6 con varios programas culturales chances si no voy al df pasaré a hacer otra reflexión sobre la necesidad de una alternativa al sistema monetario internacional y si siguen siguen estando aquí en oaxaca de hecho voy a intentar en otra forma hacer reflexionar y al próximo apuntamiento monetario digamos es el 3 de mayo en el diago de las 6 a 8 una mesa de diálogo sobre el tumi luego no es propio monetario pero es importante porque da fuerza a la artesanía que hay que fomentarla y defenderla y ser orgullosamente artesano con el primer encuentro de tejedoras veracruz oaxaca veracruz donde nació el tumi que se va a hacer el 5 o 6 en ventanilla al lado de mazunte en la costa y el domingo 7 de mayo en puerto escondido así que primer encuentro de tejedoras entrada libre talleres de telar de cintura gratuito a todos los participantes así que yo sobre todo con mi pareja experta en el textil no podemos fallar sobre todo con la magnífica playa de mazute allá al lado o la misma ventanilla y entonces acérquense lo más que puedan en entender cómo funciona el dinero y en entender el sentido de cómo funciona qué es el interés que es el interés simple el interés compuestos porque en estos efectos oculto que repito porque tiene que entenderse que no es responsable el modelo económico capitalista porque estos efectos fomento de la competencia necesidad de un crecimiento fin fin en concentración de la riqueza en las pequeñas minorías no es debido al modelo económico es debido al efecto del intereses así que informes sobre estos y acepten trueque hasta en crédito y regalen las cosas porque hay que entender estos y si no es posible como como podemos hay el sentido de crear un otro sistema de crédito un otro dinero que sea nuestro y no que tenemos que rentar muy caro al sistema monetario internacional a través de su instituto de crédito que es importante aclarar la explicación de que es un instituto de crédito no aparece en wikipedia ni en la versión italiana ni en la versión inglesa ni en la versión española no quieren decir que es un instituto de crédito porque cualquier persona podría hacerse instituto de crédito sólo que para registrarse es ahí viene el monopolio de los bancos pero nosotros podemos crear un otro sistema de crédito y ahí crear otros institutos de crédito que son legales porque no no utilizan el pesos esta es la fuerza y porque no porque usamos otro porque no hay no pueden decir que es ilegal prestar 100 mil grabados le presté mil grabados me tiene que devolver mis mil grabados y se puede cobrar en otras cosas tendría sentido que se yo te presto imaginas que a ver 100 kilos de no 100 kilos 10 kilos de añil y al final del año te pido 11 kilos de añil o sea los 10 kilos de añil que me ha dado más un kilo esto dice pero si yo el añil no lo sé sacar de la planta no sé cómo se hace este es propio del sistema diabólico el añil para pagarme no lo tiene no existe no hay entonces dice el añil si se podría crear porque son de planta pero hay también un número limitado de planta es igual con el número con el dinero con los billetes no existe ese es propio la no creación del dinero necesario para pagarla esta es el matrix que estamos viviendo así que libérense de los ideología de derecha de izquierda de centro de arriba republicana monárquica no sirven para hacer justamente el matrix para que el matrix monetario siga continuando esta es la cruda y dura realidad y de hecho es la demostración de que ustedes mexicanos están de una ceguera padece una ceguera gravísima lo repito hace 500 años entregaban su oro preciosas enormes riquezas a cambio de un espejo que si tenía valor y no llevaba intereses a cambio ahora de un papelito sin valor que crece siempre más si no toman conciencia de eso si no toman conciencia que la enfermedad es ahí nunca servirá todas las quemioterapia que están haciendo hacia el capitalismo al contrario cuando necesitamos de un sano capitalismo que yo para propio para no usar la palabra sano capitalismo que a muchos le hace un brívidio lo llamé patrimonialismo y patrimonialista a los pequeños capitalistas porque estamos necesitando de dinero para comprar las cosas para comprar la materia prima para hacer las cosas entonces no podemos estar en contra del capital tenemos sí que estar en contra del capital del grande capital está bien estar en contra ahí y de capital que se invierte de manera especulativa que no crea trabajo economía real sino que es una compra de título de bono de estados en una compra de divisas es especulación es especulación en otro instrumento en todo el mundo del financiero y esto es pura burbuga no existe pero si existen en chupar hacer quebrar a la gente entonces por eso estamos sí en contra del gran capital del gran es capital especulativo pero a favor de las personas que quieren aumentar su patrimonio los pequeños productores como son campesinos, artesanos, cocineros, dentistas, micro empresarios ellos son pequeños capitalistas no les gustará la palabra llamamos los patrimonialistas que vienen de patrimonio personas que quieren aumentar su patrimonio por un bene suyo de la familia de la comunidad en el cual no hay nada que más y donde está por eso dejamos de echarle la culpa al chivo expiatorio ahora que se llama capitalismo antes se ha llamado comunismo antes se llamando monarquía antes se llamaba imperialismo le cambian siempre de nombre pero todo está hecho para esconder el funcionamiento del sistema monetario internacional que funciona igualito desde 1870 son 150 años de dictadura bajo el mismo sistema monetario internacional tomen conciencia por favor aquí en esta radio plantón ha sido un gusto compartir estas reflexiones ahí esperando me hayan escuchado seguimos en comunicación mi página es turismo.com mi correo electrónico turismo2 arroba gmail.com el face es marco tu rafa oro o tu min en oaxaca y en blog tengo varias cosas porque busque solo mi nombre marco tu rafa oro en google y aparecerá varias cosas reflexiones y de hecho estaré video estaré en barcelona porque mi con mi ponencia otra mirada al capitalismo a la guerra del siglo 20 el rol del sistema monetario esta es la ponencia con la cual voy a participar en el encuentro de cuarta conferencia internacional monedas sociales y complementaria dinero conciencia y valores para el cambio social del 10 al 14 de mayo en la universidad obrera de catalonia no pude ir antes en europa pero voy a estar en skype y estaré también y antes de mí estará julio lópez morales que vino aquí al principio de la transmisión y si un cierre también un agradecimiento a la radio y a chullan ángel que al principio estaba aquí conmigo hacer el programa que ahora está en la guardería ok gracias a ismael y a marcos que había pasado antes y a los otros que habían estado en estos tres años que vi pasar aquí y así primero de mayo donada radial o si también le da tiempo mañana para los tumistas las tumistas mujeres en el marco a las siete diseño artesanal herramienta de un cambio de un cambio social herramienta de un diseño de la promoción del arte artesanal ¡Ciulel! viva la nonna Cesare, Peps, Govinda, Pino hay madre madre siempre que olvidé afortunada afortunada definición afortunada 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 Parallelo. Quello que sabemos no es verdad. Todo lo que sabemos no es verdad. Radio Plantón, gracias.